el fallecido padre gabriel amor nació en 1925 y murió en el año 2016 a la edad de 91 años llegó a ser considerado el exorcista más importante del vaticano y de la diócesis de roma en esa calidad combatió a satanás en innumerables ocasiones según el padre amor el mayor éxito del diablo es que hace creer a la gente que no existe y de hecho casi lo logra con los mismos miembros de la iglesia que creyeron durante muchos años que en realidad se trataba de un mito más no es así la estrategia del demonio según el padre es la siguiente hace creer que el infierno no existe que el pecado no existe y que él es solamente una experiencia más que se ha de vivir y se basa en tres principales placeres humanos para hacer que las personas se pierdan a sí mismas corrompiéndolas que son las siguientes la concupiscencia el éxito y el poder algunos no sabrán qué es la concupiscencia por lo cual lo explicaré es el deseo de los bienes materiales que a su vez se reflejan en los siete pecados capitales que sería el amor al dinero la venganza el deseo sexual etcétera es todo aquello que da placer a un punto donde te corrompes voy a narrar algunas experiencias entrevistas así como historias en general de diferentes fuentes redactando la vida o vivencias de esta gran persona a través de varias entrevistas periodísticas que concedió el padre gabriel amor antes de morir reveló a los medios de comunicación detalles sobre algunos diálogos que entabló con el mismísimo demonio voy a contar la historia de algunas de estas interacciones no todas pasaron en el mismo momento y no están ordenadas de forma cronológica pero trataré de decir en qué año pasaron de repente tuve la nítida sensación de una presencia demoníaca en mi frente sentía el demonio mirándome examinándome moviéndose a mi alrededor el aire se puso frío un amigo exorcista ya me había hablado sobre esos cambios bruscos de temperatura pero una cosa es oír hablar de esto y otra cosa es vivirla yo intenté concentrarme cerré los ojos y seguí con mi oración de corazón sal rebelde sal seductor lleno de artimañas y mentiras enemigo de la virtud perseguidor de los inocentes deja este lugar para cristo en quien no hay ninguna de tus obras eso sucedió en el año 2012 durante un exorcismo que él practicó durante el año 2015 un periodista llamado luce di maría le preguntó lo siguiente qué sentido tenía escuchar al diablo si es sabido que sus respuestas son mentiras y engaños el sacerdote respondió tenemos que filtrar las respuestas del demonio el señor a veces impone el que diga la verdad para mostrar que satanás fue derrotado por cristo y que él está obligado a obedecer a los discípulos que actúan en el nombre del señor hago un paréntesis en esto el demonio en sí mismo no miente sino engaña o sea manipula la verdad a su beneficio con esto me ha tocado muchas ocasiones durante una entrevista con urlo magazine en el año 2009 el padre amor sostuvo que una vez preguntó al demonio porque a pesar de su inteligencia superior prefirió descender al infierno él le respondió yo me peleé contra dios y mostré que soy más fuerte que él para ellos o sea los demonios la rebeldión es una señal de victoria y superioridad en el libro yo el último exorcista un volumen publicado por el padre amor donde relata alguno de los exorcismos que él atendió se transcribe un diálogo que el sacerdote mantuvo con satanás sobre la sagrada figura de la virgen maría amor preguntó cuáles son las virtudes de nuestra señora que más te encolerizan satanás respondió ella me enfurece porque ella es la más humilde de todas las criaturas y porque yo soy el más orgulloso porque ella es la más pura de todas las criaturas y yo no porque ella es la más obediente de dios y yo soy el más rebelde el padre amor volvió a preguntar por qué temes más cuando yo digo el nombre de maría que cuando digo el nombre de jesucristo el demonio respondió porque me humilla más ser derrotado por una mera criatura que por él amor volvió a preguntar existe una cuarta cualidad de maría que te enfurece el demonio volvió a responder otra vez ella siempre me frustra porque nunca ha sido tocada por ninguna mancha del pecado amor finalmente recordó un diálogo clave que sostuvo una vez con el demonio sobre el poder del rosario el padre amor dijo y cito durante un exorcismo satanás me dijo por medio de una persona poseída cada ave maría del rosario es para mí un golpe a la cara si los cristianos conocieran el poder verdadero del rosario sería mi fin como dato curioso la película de el exorcista de 1973 narra la historia del noveno exorcismo realizado a una mujer por este fallecido y reconocido exorcista italiano según amor la verdadera posesión demoníaca que sufrió esta mujer conocida por el nombre de cristina había sido provocada por su hermano y su novia quienes eran miembros de una secta satánica el privisterino para expulsar al demonio del cuerpo de esta mujer debió realizar nueve exorcismos en un periodo de nueve meses así como esta historia hay muchas otras los invito a investigar más sobre la gran vida de este padre en fin espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos para la próxima adiós ya es momento de irme pero no se olviden de comentar suscribirse y compartir eso me ayudaría a hacer más vídeos bueno nos vemos para la próxima adiós